Ya está aquí acaba de llegar la tan esperada demo de Resident Evil 2 Remake llamada One Shot Demo, disponible para todos aquellos que posean una Xbox One, Playstation 4 y PC. Ya lo jugamos y tengo un resumen de lo que puedes encontrar aquí en esta demo y qué secretos ocultos contiene este pequeño título. En mi caso tuve la suerte de probarlo tanto en PC como en la plataforma de Sony y éstas son mis impresiones, un menú que nos sumerge en una Raccoon City lluviosa, cosa que nunca habíamos visto y estamos hablando de elementos de clima en el juego. Nada más ingresando en el modo historia nos saldrá el mensaje, solo puedes jugar a esta demo una vez durante 30 minutos. Si, Capcom solo nos da la oportunidad durante 30 minutos de probar su demo, lo que significa que estarás en contrarreloj una vez presionado iniciar, pero ¿por qué? Claramente es una medida de marketing muy bien pensada por parte de Capcom, que se basa en el típico comportamiento del gamer estándar, que más o menos significa lo siguiente, si quieres más de esto vas a tener que pagar. Empiezas en la comisaría con Leon Electra, la demo nos muestra un pequeño recorrido por los interiores de la imponente comisaría de Raccoon City, comisaría que luce espectacular, teniendo solo recuerdos de la una antigua versión de PlayStation 1 en mi mente, me emociona mucho ver el aspecto visual que Capcom ha logrado en esta versión del título. Las sombras, las luces de la luna, la sangre, los zombies, es un deleite con cada pasillo recorrido, claro está incluyendo el diseño de personajes, siendo la versión de PC la que mejor lo logra hacer. Tenemos de vuelta elementos que vimos por primera vez en Resident Evil 7, como el menú de objetos y las físicas, y formas de interactuar con las cajas de energía, nuevas e incluidas en el juego. El cuchillo, elemento con el que siempre empezaremos las entregas de Resident Evil, no serán infinitos, nos servirán tanto para el combate como para interactuar con el entorno. La sangre y el gore en esta entrega están muy presentes, y es que Capcom ya nos advirtió que tendremos muchas escenas fuertes, llenas de sangre y tripas, por eso la versión japonesa del juego será la más censurada de todos los regímenes. El sistema de tiro es bueno, aunque en la demo no tenemos un reto bastante difícil de puntería, podemos decir que la idea es buena. Vuelven los puzzles como en la antigua escuela, que sería de una entrega de Resident Evil sin los puzzles. Nos muestran nuevas formas de encontrar objetos importantes en el juego, como también valiosa munición. Es cierto que en esta entrega quiere volver a sus orígenes, y siento que lo han logrado, leyendo documentos para ver si contienen secretos o encontrando tarjetas para abrir puertas. Sin duda nos aguarda un gran trabajo. Sé muy bien que solo tienes 30 minutos para poder pasarte la demo y estoy seguro que quieres descubrir todo lo que puedas. Es por eso que aquí te muestro todos sus secretos. ¿Cómo obtener la escopeta? Para obtener la escopeta tendrás que hacer lo siguiente, habla con Marvin y consigue el cuchillo de combate. Usa el cuchillo en la caja que permite el acceso a la oficina oeste y más allá. Toma la tarjeta de claves de armamento de armas en la sala de operaciones. Ve al depósito de seguridad y usa la tarjeta llave en la parte posterior de la sala. Y voilà, tendrás la escopeta con un poco de munición para que vueles algunas cabezas. Hay más objetos en esta sala, y el panel de números que está en el principio de la entrada te permitirá obtenerlos. Si digitas 109 abrirás el casillero con balas de pistola, y si digitas 106 abrirás un casillero con una película fotográfica. Tómala y vea el cuarto oscuro que está más adelante en el cuarto de guardado. Revela la cinta y obtendrás una fotografía de un rey. Esto es un guiño del primer juego. Tenemos dos casilleros cerrados con contraseñas. El casillero del vestuario de hombres del segundo piso tiene como contraseña DIO. Ingresalo y tendrás munición de escopeta. Y el casillero del tercer piso usa las palabras RES para abrirla. Obtendrás balas de magnum. Aunque no tendrás esta arma en la demo, nos hacen saber que en el juego completo gozaremos del poder de la legendaria magnum. Oh yeah! Se podrán conseguir dos medallones en las demos. En el segundo piso, justo en la parte superior de las escaleras al primer piso, utiliza la combinación corona, león y carnero para obtener el medallón del león. Baja las escaleras y ponga el medallón. Verás una pequeña animación de cómo se muestra una entrada que en el juego completo podremos utilizar. En el tercer piso obtendrás el medallón de unicornio. Justo al costado de la biblioteca utiliza la combinación paloma, mujer y arpa. Y tendrás el medallón de unicornio. Aunque no podrás utilizarlo. La caja de seguridad de Mary. Podemos decir que se viene un buen juego para este 2019 y que no falta casi nada para probarlo completo. Si tienes la oportunidad de probar la demo, créeme que 30 minutos es más que suficiente, ya que luego lo podrás completar en tiempo récord. Hasta ya hay speedrunners por ahí. Espero que les haya gustado. Si es así, regálame un like y recuerda, el juego sale el 25 de este mes. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!